Hola chicas bellas, pues aquí estoy, tenemos un día muy lluvioso, estamos en casita, en cuarentena, entonces pues dije voy a hacer un maquillaje. El maquillaje de hoy va a ser un maquillaje con colores que hagan contraste, son colores opuestos, espero les guste, estoy aprendiendo, espero mejorar en cada video cada vez más. Comenzaremos cepillando nuestra ceja hacia arriba, acomodándola a forma de que ningún cabello quede en un modo que no necesitamos. Entonces vamos a seleccionar el color correcto que vamos a aplicar en nuestra ceja, ya que lo tenemos seleccionado, tomaremos un poco de producto aplicándolo en una línea en la parte inferior de la ceja. Una línea procurando no movernos y que quede lo más pareja y uniforme que se pueda. Después de ahí aplicaremos otra línea, pero esta vez comenzaremos en la parte superior, un poquito más arriba del comienzo de la ceja. Igual vamos cuando la terminemos, terminarán las dos líneas unidas. Ya que las tenemos unidas, vamos a comenzar rellenando un poquito antes de la mitad de la ceja, para que nuestra ceja quede un poco más natural y ya así se vea mucho mejor. Ya que tenemos las dos cejas listas, vamos a comenzar con el corrector. Procurar que sea un tono muchísimo más claro que el de nuestro tono de piel, para así ayudar a resaltar nuestra ceja. Créanme que esto funciona muchísimo y ayuda para la pigmentación de los colores que nos vamos a aplicar en este día en nuestros ojos, que será el tono azul y el tono amarillo. Entonces de esta forma vamos a aplicar el corrector, ya que tiene que ser lo más pegado que se pueda a la ceja. Vamos a llevarlo hacia abajo, procurar saturar todo el ojo, todo el párpado del ojo. Después usaremos una esponjita, una beauty blender para expander todo el corrector que aplicamos en los dos ojos, que tiene que quedar de esta manera. Seleccionaremos primero el color amarillo y vamos a aplicarlo en la... Y lo que tenemos arriba del párpado móvil, vamos a aplicarlo y difuminar el amarillo con otros amarillos, comenzando de oscuro a claro. Seleccionaremos de esta forma, ya que tenemos el tono deseado, volveremos a cortar ahora a través con un corrector, que es el mismo color que estamos hace un rato, para hacer un cut cream y borrar lo que no necesitamos. Ya que lo tenemos listo, vamos de igual manera a difuminar con una esponjita, asegurando de que el cut cream nos quede bien delineado y derechito para que se vea bien. Entonces, ya que lo tenemos listo, difuminamos con una beauty blender y vamos a proceder al color azul, que será nuestro contraste del amarillo. Entonces, lo vamos a aplicar depositando color. De esta manera yo lo estoy haciendo un poquito más afuera del ojo, porque después vamos a limpiar el exceso que no necesitamos. Esa es la forma que se me hace a mí fácil para poder difuminar bien los colores. Entonces, aplicamos, depositamos y ahora vamos a depositar un color más oscuro, que viene siendo como un tipo negro, para dar al azul un poco más de profundidad y se vea un poquito más fuerte. Porque el que me apliqué estaba un poquito claro, entonces yo lo quería hacer lucir un poquito más fuerte, darle más profundidad. Ya que lo tenemos listo, vamos a proceder a aplicarnos una línea de primer para depositar a glitter en nuestro cut crease que hicimos. Entonces, ya que tenemos el primer, vamos a aplicar con una brocha fina todo el cut crease de nuestro ojo. Un glitter que es un glitter tornasol que combina con los dos colores, que refleja tono azul y tono amarillo. Entonces, a mí me encanta este color y es el que nos vamos a estar aplicando entre medio del ojo, que va a ser nuestro cut crease, lo que va a cortar y diferenciar los dos colores. Entonces, ya después de ahí, de haber aplicado bien todo el glitter en nuestro ojo, vamos a tomar una toallita limpiadora y comenzando de abajo hacia arriba, vamos a deslizar la toallita para limpiar el exceso de maquillaje y sombra que tenemos. Ya que lo tenemos listo, vamos a tapar nuestros poros con estos productos, unos de NYX y otros de ARISCHO. Usaremos esta base de ARISCHO que me encanta, es tono natural. Ya que aplicamos bien, lo daremos un contorno, oscureciendo las partes que no queremos que se noten. De ahí procederemos a aplicar el corrector, usaré un corrector de ARISCHO, no light. Este lo usaremos en forma de mariposa, como yo le llamo, para dar luz a las zonas que queremos resaltar. Procederemos después a aplicar el polvo traslúcido para sellar nuestro maquillaje y así tener un resultado como este. La verdad que yo no me esperaba que terminara de esta manera, por eso me encanta experimentar con colores, brillos, glitter. Me encanta el brillo, me encanta el highlight. Así que les invito a experimentar y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, bye.